Hola, buen día. Qué gusto poder saludarlos de nuevo. Mi nombre es Naila Muñoz e imparto las asignaturas de Biología y de Física en el Colegio Boston. Con el fin de continuar con su educación, se están tomando medidas sobre ello, por los cuales, como esta clase, acompáñame a verla, por favor. En específico, vamos a tratar sobre la asignatura de Física. El tema que vamos a ver es corriente eléctrica y magnetismo, en el cual los aprendizajes esperados van a ser dos. El primero es describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad y con ello, identificar los cuidados que requiere su uso. El siguiente aprendizaje esperado es, analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes. es a partir de ello que el primer tema que vamos a tratar es sobre la corriente eléctrica. Primero, vamos a ver, ¿sabes qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía que es producto de la interacción de cargas positivas y negativas entre distintos cuerpos. En relación a este concepto, tenemos que los fenómenos relacionados con la electricidad parten del concepto de carga. Con esto podemos decir que la electricidad proviene del estudio de las cargas o de los cuerpos cargados. Ahora, a partir de ello, vamos a ver conceptos que te ayudarán a realizar tus actividades. De manera general, ¿qué es un circuito? Un circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el mismo lugar, siendo igual el punto de partida que la llegada. Pero en física, ¿dónde lo vemos? Bueno, se definen o tenemos dos definiciones. Uno que es el circuito abierto y uno que es el circuito ceglado. Primero, el circuito abierto es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica. ¿Por qué? Por estar este interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. Como lo podemos ver en la imagen, donde hay un espacio donde no está conectado. Ahora, como circuito ceglado, definimos como aquel circuito en el cual la energía puede ir desde el polo positivo al polo, al polo positivo al receptor, que en este caso es la bombilla o bien un foco. Y después vuelve a pasar por el circuito llegando al otro polo, con lo que consigue la energía llegar de un polo a otro, ocurriendo así la corriente eléctrica, por la cual nosotros podemos encender un foco. Estos circuitos los puedes ver en tu casa, en el interior de las paredes, con los que a través de un interruptor puedes prender un foco, o encender la tele, encender tu computadora, o bien el aire acondicionado. Y así te puedo decir muchos ejemplos. ¿Tú tienes otros ejemplos? Muy bien. Otros ejemplos pueden ser en microondas exactamente. Ahora. En sí, la corriente eléctrica es el resultado de un flujo de electrones libres que se mueven en una misma dirección como lo muestra en la imagen. Ahora. Pero a todo esto, ¿qué son los electrones? Que como vimos en la imagen anterior, es a través por el cual tenemos la corriente eléctrica. Los electrones forman parte del átomo. El átomo está conformado de lo siguiente. En el núcleo, como sabemos, tenemos los neutrones con carga neutra, los protones con carga positiva, y en las órbitas tenemos los electrones con carga negativa. Y en este GIF podemos ver cómo es el movimiento de estos. Ahora bien, en la primera imagen, vemos la representación de los átomos de manera muy general, y cómo esto es, cómo va la circulación de los electrones de valencia. Y cómo este pasa del polo negativo al positivo. En esto se llama circulación de electrones. Siempre pasa del negativo a positivo. De la siguiente imagen, es otra forma de verlo. Pero de esta quiero resaltar la siguiente frase. El movimiento del conductor produce el efecto de la electricidad. ¿Pero a qué me refiero con conductor? ¿Sabe si todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica? ¿Ustedes qué creen, chicos? Muy bien, eso es. Así es, no todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica, ya que hay materiales conductores y materiales aislantes. Los materiales conductores son los que permiten el paso de la corriente eléctrica, o bien la circulación de electrones. Por otra parte, tenemos a los materiales aislantes. Que estos, pues hacen lo contrario que los conductores, ¿verdad? Estos impiden el paso de la corriente eléctrica, o bien de la circulación de electrones. Ahora, en esta imagen podemos ver tres objetos principales. Primero tenemos un desarmador, luego unas pinzas, y por último un par de cables. En cada objeto podemos ver que hay una parte aislante y otras partes que son conductoras, que son algún tipo de metal como los que se muestran en esta imagen. Estos son usados con regularidad en tu casa. Por ejemplo, como ya mencionamos, estos están dentro de tus paredes. Estos son unos cables de cobre envueltos de algún tipo de plástico aislante. Ahora, es a partir de todo ello que tú puedes conectar tu celular, tu televisión, y los focos o algunos aparatos diversos dentro de tu casa. Ahora, retomando conceptos que has visto hasta ahora, la corriente eléctrica es el flujo de electrones, pero no cualquier electrón, sino los electrones de valencia, que son los que se encuentran en la última órbita. Electrones de valencia, chicos. Ahora, ¿cómo es a partir de lo atómico que podemos diferenciar a los materiales o elementos aislantes y conductores? Para ello, vamos a retomar parte de la unidad 2. En específico, el desarrollo del modelo atómico. Primero, sabemos que Dalton fue el visionero en esta parte. ¿Por qué? Este postuló que toda la materia estaba formada por átomos. Tú, tu pelo, tu casa, todo está formado por átomos, chicos. Pero, él pensaba que el átomo era una esfera lígida e indivisible. Después llegó el turno de Thomson, que descubrió el electrón y propuso un nuevo modelo llamado el budín de pasas. ¿Pero por qué el budín de pasas? Bueno, aquí en la imagen puedes ver que es una esfera que tiene dentro y alrededor o fuera del modelo unos pequeños círculos o pequeñas esferas, que estos son los electrones. También mencionaba que la parte naranja, por decirlo, era la carga positiva del átomo y los electrones lo negativo. Por otra parte, Gluterfow demostró que toda la carga positiva del átomo se encontraba en el centro, al que llamó núcleo. Mientras que Born propuso que el modelo del átomo donde el electrón podía ocupar solo órbitas específicas, como lo hemos estado viendo en estos ejemplos. que es con el que se trabaja habitualmente con el modelo atómico de Born. Ahora bien, vamos a definir muy bien cómo es el modelo atómico de Born porque de aquí vamos a trabajar. Primero, en el modelo atómico de Born tenemos el núcleo que está conformado por los neutrones cuya carga es neutra. Seguido a ello tenemos los protones donde su carga es positiva. Después tenemos las órbitas y luego los electrones. Aquí quiero destacar algo muy importante. En cada órbita se tiene un número específico de electrones. En la primera órbita siempre van a ser dos electrones. En la siguiente pueden ser hasta ocho. En este ejemplo tenemos solo dos. Muy bien. Su movimiento puede ser de esta manera. es a partir de esto que podemos definir o podemos hacer una clasificación de los elementos como aislantes semiconductores y conductores. Un elemento material aislante es el que tiene más de cuatro electrones de valencia en su última órbita. En cuanto al semiconductor tenemos que tiene que tener cuatro electrones de valencia en su última órbita. Y ahora por último el conductor menos de cuatro electrones de valencia. En este caso este ejemplo sería un conductor. Ahora antes de seguir con los ejemplos de esto quiero retomar un concepto muy importante pero este a partir de la tabla periódica de los elementos donde están clasificados todos los elementos y en esta imagen podemos ver una representación gráfica de cada uno. Muy bien de esta parte quiero resaltar como les había mencionado un concepto que es el número atómico que se refiere al número de protones que tiene un elemento y al mismo tiempo el número de electrones que tiene regularmente. Ya con esto empecemos con los ejemplos el primer ejemplo que tenemos es el azufre con un número atómico de 16 en el primer orbital tenemos dos electrones en el siguiente ocho y en el último ayúdame a contar tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis electrones de valencia por lo tanto que creen que sea les dejo unos segundos para que me digan muy bien este el el azufre no es un conductor de electricidad muy bien ahora vamos a ver otro ejemplo en cuanto al carbono tenemos que su número atómico es seis en la primera órbita tenemos dos electrones como les había mencionado es el número máximo de electrones que puede tener en la siguiente es ocho pero el carbono tiene uno dos tres cuatro entonces es un semiconductor de electricidad ahora otro ejemplo que tenemos es el hielo cuyo número atómico es de 26 ahora tenemos que el hielo en su primera capa orbital es de dos electrones en la siguiente ocho y en la que sigue 18 cuyo número es el máximo de electrones que puede tener y en la última tenemos uno y dos por lo tanto ahora sabemos por qué el hielo es un buen conductor de electricidad por último tenemos la plata cuyo número atómico es 47 en la primera órbita tenemos dos electrones ocho electrones en la siguiente 18 y en la que sigue 18 pero en la última tenemos sólo un electrón de valencia por lo cual es un buen conductor de corriente eléctrica o bien permite el paso de los electrones ahora por otra parte vamos a hablar sobre el magnetismo y para hablar del magnetismo vamos a ver qué es una brújula una brújula es un instrumento de orientación con cientos de años de existencia y lo que se menciona es que se inventó en la antigua china la brújula está conformada por una aguja magnética con libertad para girar en su soporte o suspendida en un medio líquido hay ejemplos donde la puedes hacer en casa que utiliza específicamente ese solo medio líquido y también esta tiene una peculiaridad de que siempre apunta hacia el norte independientemente de donde caminemos con una brújula o donde nos encontremos esta siempre apunta hacia la misma dirección por otro lado tenemos que los imanes tienen la propiedad de atraer objetos metálicos en especial el viejo como habíamos visto es un metal que es un buen conductor y cuando un imán se coloca cerca de otro ambos experimentan fuerzas que los acercan o alejan entre sí esa propiedad se llama magnetismo un imán tiene dos polos es decir dos zonas donde las fuerzas de atracción o de repulsión magnética son más intensas un imán se comporta como una brújula en otras palabras es una brújula es un imán ya ves la relación ahora del anterior diapositiva esta muy bien de manera que si siempre se pudiera mover libremente uno de sus polos apuntaría hacia el norte geográfico de la tierra por lo que recibe el nombre de polo norte y el polo sur del imán que se apuntaría hacia el sur geográfico los imanes poseen una peculiaridad de que sus polos opuestos conviven con el mismo imán es decir no están separados al cortar un imán se crean dos imanes y me quiero con qué quiero llegar a esto que si tú tienes un imán y se te ocurre o se te cae y se parte siempre se va a generar o siempre va a tener un polo positivo un polo negativo o bien un polo norte y un polo sur siempre le va a pasar esto aunque los sigas partiendo jamás vas a lograr separar los polos de manera independiente es decir dejar el polo sur por un lado y un polo norte por un lado no se va a poder si quieres puedes intentarlo en casa si tienes un imán también cabe mencionarles y recordarles que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen por otra parte vamos a hablar sobre estos tres ejemplos de los campos magnéticos del imán al igual que las masas y las cargas los imanes están rodeados por el campo magnético que origina los fenómenos magnéticos que es esta primera imagen por convección las líneas del campo magnético se representan con líneas que emergen del polo norte y entran al polo sur si acercamos los imanes con los polos opuestos sus campos magnéticos interactúan y se suman lo estás viendo muy bien de manera que experimentan una fuerza de atracción mutua ahora cuando tratamos de unir dos imanes pero por sus polos norte un ejemplo los campos magnéticos se rechazan mutuamente jamás se unirán o se sumarán y sentirán una fuerza que los obliga a repelerse entre sí como sucede con las cargas positivas que sucederá con las líneas del campo magnético de dos imanes si intentamos unirlos por su polo sur tú qué crees aquí lo estás viendo muy bien estos se van a repeler así como en los polos norte polos sur porque polos iguales se le pelen polos diferentes se atraen recuérdalo ahora ahora enfatizando toda esa información ¿por qué las brújulas siempre apuntan al norte? a ver chicos ¿ustedes qué creen? muy bien entonces la brújula es un imán como lo sabes como lo saben más bien bueno hemos visto que los imanes interactúan con algunos materiales como el yelo también puede ser la plata o algún otro material conductor y también con otros imanes así cuando la brújula se orienta hacia el norte en realidad interactúa con un imán gigantesco ¿cuál es ese imán gigantesco? la tierra nuestro planeta se comporta como un enorme imán con sus polos norte y sur propios y las brújulas se orientan de acuerdo con las líneas del campo magnético que se genera pero ¿en qué parte del planeta quedaría el polo magnético norte de la tierra y en qué parte el polo sur tú sabes bueno ya te voy a decir los polos magnéticos de la tierra no coinciden exactamente con los polos geográficos y su ubicación no ha sido constante a lo largo del tiempo pero si cambian en forma frecuente el lugar aunque de manera muy lenta y es y es por eso que no lo notamos en la actualidad el polo norte magnético se encuentra a unos 1600 kilómetros del polo norte geográfico cerca de la isla de una isla en Canadá ahora como resumen tenemos lo siguiente el tema que se trató fue el corriente eléctrico y magnetismo logramos ver de manera general los aprendizajes esperados el primer aprendizaje esperado que vimos fue sobre describe explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso el siguiente fue analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimente con la interacción entre imanes vimos cómo es el paso del corriente eléctrico a través de los cables como estos vimos también sobre materiales aislantes y conductores y cómo es que los elementos o bien materiales son conductores aislantes o semiconectores pero para ello vimos y retomamos algunos conceptos del desarrollo histórico del átomo del modelo atómico más bien también sabemos ahora que el imán más grande es el propio planeta tierra y que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se le pelen es en cuanto a los imanes eh chicos ahora estas son las fuentes consultadas y no me queda más que agradecer su atención y pues vamos a resolver algunas dudas chicos los 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 Gracias.